impactadas positivamente. Y hoy también fue presentado el balance financiero del grupo EPM del primer semestre de este año. Melisa Lozano nos cuenta cómo calificaron los resultados obtenidos en este periodo. Melisa, buenas tardes, adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues como bastante positivo calificaron las directivas de EPM estos resultados financieros para el primer semestre de 2019 con corte al mes de junio. La empresa tuvo entonces ingresos por cerca de 8,8 billones de pesos lo que significa 12% más que el mismo periodo del año anterior. Con esos ingresos se tienen entonces una totalidad de utilidades por 1,3 billones de pesos lo que significa entonces que recibieron 29% más que el mismo periodo del año anterior. El crecimiento de la demanda de energía en este primer semestre del año se acerca al 4%. Es un crecimiento también muy bueno. O sea, que el desempeño económico vaya mejorando es importante. Y lo segundo también el comportamiento del dólar dada las operaciones de nuestras filiales en el exterior también han impactado favorablemente este resultado de ingresos. Estos buenos resultados benefician a la ciudad pues recordemos que el 50% de las utilidades son transferidos al municipio de Medellín para este primer semestre de 2019 fueron un total de 700 mil millones de pesos. en su grado de importancia, educación, inclusión social, salud, recreación y deporte y también inversiones que se hacen para buen comienzo, por ejemplo. Entonces, al final, los más beneficiados no solo que esta empresa lleva calidad de vida a través de los servicios públicos sino también de todas las inversiones que hacemos en las distintas secretarías. Han mencionado tanto las directivas de EPM como desde la Secretaría de Hacienda de Medellín que la idea es que EPM continúe consolidándose como una empresa pública y con excelentes resultados financieros. Descuidarla, protegerla y aislarla de todos estos cuestionamientos que se le están haciendo especialmente en una época como la actual. O sea, mientras la empresa esté cumpliendo su objeto en forma de vida y esté generando rendimientos económicos también en forma de vida pues no creo que haya un solo gobernante que crea que es oportuno venderla. De igual forma, el patrimonio de empresas públicas de Medellín con estos resultados financieros creció en un 2%. Por ahora, esta es toda la información. Ustedes tienen más aquí en Noticias Telemedellín siempre con vos.